Llorarás Amor Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida Pagarás toda la infamia que has hecho con mi vida Llorarás sin un consuelo, llorarás de estar perdida No hallarás paz ni sosiego, no ganarás tu herida Yo sé que pagarás con lágrimas tu error Un tiempo llorarás por lo que fue mi amor Yo sé que pagarás con lágrimas tu error Un tiempo llorarás por lo que fue mi amor Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida Pagarás toda la infamia que has hecho con mi vida Llorarás sin un consuelo, llorarás de estar perdida No hallarás paz ni sosiego, no ganarás tu herida No intentes regresar de mi mente Te borré los recuerdos, se los lleva el viento Si una lágrima bote, por él no me alcanzará No valdrán arrepentimientos Llorarás, llorarás por la infamia que has hecho con 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 mi vida Llorarás, 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 llorarás Llorarás, 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 ¡Vámonos!